Yo juré que en la vida jamás lloraría por amor Y juré enamorarme jamás, ya no quiero dolor Y de pronto el destino se burla y te pone ante mí Me da rabia y ha caído Yo no puedo llorar una vida si juré no llorar otra vez Y juré no estoy llorando ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando Y poder mirar feliz la vida sin ti Música El amarte me dio tantas cosas que se me olvidó Que mis ojos llorando se ahogaron causa del amor Y de pronto me dices que todo ya se terminó Me abandonas sin razón Y mis ojos algo se empañaron Y es que agüita salada probé y grité No estoy llorando ni es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando, no estoy llorando No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando, no te fijes se me olvidó